Seguimos con mucho más de chic al día y señores yo quedé impregnado además de ese buen sabor de boca y no precisamente por el cafecito sino precisamente por Alessandra Sánchez Cardola Quien nos estará representando en Colombia en Manizales específicamente el 11 de enero de 2020 y además una oportunidad maravillosa pues para Venezuela alzarse y hacer de esto un gran logro, un gran triunfo para nuestro país Sin embargo Ah bueno eso te quería decir que tengo una noticia y quería interrumpirte antes de pasar con nuestro próximo invitado y tiene que ver con el astro Mark Anthony Estoy viendo acá la noticia como en el momento y resulta que el lujoso yate de 120 pies propiedad de Mark Anthony se incendió y además se volcó este miércoles por la noche frente a la MacArthur Causeway quedando en una pérdida total y este yate está valorado en más de 7 millones de dólares Yo quiero ver el video y compartirlo con ustedes para que sepan esta tragedia que acaba de sufrir Mark Anthony Ok, aquí estamos viendo imágenes del momento en el que el yate de Mark Anthony se volteó y quedó destruido debido a un voraz incendio Esta embarcación de 120 pies se encontraba en el puerto frente a Watson Island en Miami Los bomberos utilizaron equipos especializados para rescatarlo pero bueno fue completamente dado como pérdida total este yate del astro Boricua Bueno Mark Anthony todavía no ha dado las declaraciones acerca de lo sucedido de su yate con el incendio ¿Qué podría causar? ¿Qué causó este volcamiento de la nave, de este yate en las aguas mayameras? Sí, últimamente he estado viendo muchas noticias que tienen que ver con embarcaciones que se pierden Yates que sufren incendios y siempre se maneja el tema de que esto puede ser hecho con la intención de cobrar el dinero del seguro Porque son yates muy muy costosos Yo no sé mi querido Pedrito si tú piensas igual que yo que esto pueda darse como algo hecho a propósito para cobrar el dinero del seguro Si puede ser un accidente No, para mí es un accidente y ¿sabes por qué? Porque definitivamente Mark no necesita más dinero Su equipo que trabaja directamente con él no tiene por qué percibir ningún tipo de beneficios Y la empresa aseguradora pues ya percibe mensualmente una cuota, un bill que paga Mark Anthony Entonces yo creo que esto es netamente un accidente producto de alguna mala conexión Sí, un cortocircuito Un cortocircuito, algo que pueda haber pasado Se incendió y listo Pero bueno, yo creo que es momento ahora sí de darle paso a nuestro invitado Es así nuestro estimado compañero venezolano Henry Lisset Bienvenido a Chica al Día, ¿cómo estás Henry? Henry Henry Lo tenemos, lo tenemos Ahora sí Buen día Henry Lisset desde Chica al Día por EBTV Pedro, Willy, te saludamos ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Perfectamente Aquí estamos Aquí estamos, escuchamos súper bien y súper contentos de la noticia que queremos compartir Con todo el público que nos escucha Y es que eres uno de los venezolanos O uno de los miembros de la plataforma OnlyFans Que genera más dinero a nivel internacional Uno de los mejores pagados ¿Estás en el top 4 si no me equivoco? Estoy en el número 1 Bueno, estamos teniendo una mala conexión con Henry Lisset Hay que recordar que Henry se encuentra en Venezuela Y el internet falla cada 5 minutos Bueno, estamos intentando comunicarnos nuevamente con el actor y modelo Henry Lisset Que ha sido catalogado como el número 4 en la página OnlyFans El mejor pagado actor y modelo Además el modelo mejor pagado no OnlyFans El hispano mejor pagado Correcto Dentro de la plataforma Intentamos hacer una reconexión vía telefónica con Henry Henry Lisset o Henry Lisset Henry Lisset Y de hecho tengo la fortuna de ver como ha sido el crecimiento de Henry Desde el momento que salió de Monagas, de su tierra natal Y cuando él comenzó sus pretensiones de querer ser un modelo Digamos, bien buscado y bien pagado dentro de la industria Henry incluso ha tenido la incursión en gran parte de algunas facetas del medio artístico Y por eso lo tenemos nuevamente en la línea telefónica Henry, te preguntaba Willy Martín Que eres considerado uno de los modelos mejor pagados de la aplicación y la página OnlyFans ¿Esto es correcto? Bueno, sí, eso es lo que estamos celebrando Porque realmente mis fans que han destacado por ahí Han seguido un link a la página Y bueno, hace un nuevo, hace unas semanas Ya hace dos semanas recibí correo de OnlyFans Felicitándonos a una persona más seguida y menor pagada a nivel mundial Y la naturaleza son los más cariños de mi gente Gracias Henry, mira, los que haciendo aquí una investigación Y conociendo tu trabajo Te has dedicado a ser como un modelo erótico Pudiéramos decir que ese es el título a tu trabajo Un modelo para adultos, actor para adultos ¿Cómo te defines? Bueno, yo pienso que esto que hemos hecho a través de OnlyFans Es algo que hemos hecho especialmente para ellos ¿Ok? Yo sé que mis fans tienen mucha curiosidad De saber cómo es mi vida sexual Y bueno, lo que hicimos fue abrir esa página allí Y bueno, todo el mundo está allí Está suscribiendo Y compartiendo todo este material Y con toda mi gente linda y ella Y con toda mi gente Porque a mi gente le debo todo A todo el trabajo artístico que hemos hecho durante Henry, pero vamos Henry, vamos a echar un poquito Bueno, estamos teniendo mala conexión Sí, vamos a hacer Vamos a hacer un corte comercial Y al regreso Seguimos esta entrevista contigo, Henry Y restablecemos la conexión Ya venimos con más ¡Suscríbete al canal!